Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu palma Y le enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y mi boca a tu boca Fundiste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora me dejas de menta en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño El que no te importa pisar Y hacerle daño Si me dejas ahora Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Porque sin ti Porque sin ti Yo no puedo vivir Si me dejas de menta en el lodo Y me dejas de menta en el lodo Preso de su amor Y de sus besos Por eso te amo tanto Y no me alejaré de ti Pase lo que más Si me dejas ahora Moriré de amor Moriré de amor